El problema del ruido en ciudades como las nuestras tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con que nosotros somos ruidosos, somos así exaltados, gritamos. No, no, no. Los que hemos tenido la suerte de ir alguna vez a alguna ciudad europea podemos comprobar como el silencio muchas veces se escucha. El silencio es un valor y esto no tiene que ver con el carácter, con el temperamento ni con la forma de vida, tiene que ver con la ausencia directa del Estado, de un Estado que no nos cuida y que se somete al chantaje permanente de quienes generan ruido y hacen de eso quizás hasta un negocio. Rafael Gentili, perdón, es legislador porteño por Proyecto Sur. ¿La ausencia del Estado es muy notoria en el tema del ruido? Totalmente. Del Estado en la parte de ejecutar y de controlar el problema, porque hay una ley, como bien decía la señora, hay una ley del año 2006, está reglamentada esa ley, hay un plan estratégico del APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental, que tiene que controlar esto 2008-2012, en ese plan se reconocía que la ciudad de Buenos Aires es la cuarta ciudad más ruidosa del mundo. ¿La cuarta ciudad más ruidosa del mundo? Del mundo. ¿Y detrás de quiénes tenemos...? Tokio, Nagasaki y Nueva York. Lindo récord, ¿no? Lindo, ¿no? O sea, no siempre nos gusta estar primero en todo, los primeros cuatro en nivel de ruido de todo el mundo, compartimos el podio con dos ciudades, por lo menos, muy lindas como Tokio y Nueva York, pero en algo que la verdad no es muy lindo para compartir con ellas. No enaltece, claramente, no enaltece. Para nada, para nada. Y ahí en ese mismo plan estratégico se decía que en el año 2010 tenía que estar el mapa del ruido. Hoy lo que tenemos es... ¿Por qué es necesario el mapa del ruido? ¿Por qué se lo cita como el elemento base? Porque vos tenés la ley que establece, la ley establece que diferentes niveles de tolerancia del ruido de acuerdo al tipo de zona que se trate. Esto es muy importante, por lo que se veía en el informe del transporte automotor, colectivo básicamente, pero también autos y motos, y camiones y carga y descarga, pero también en conflictos muy puntuales que hay en la ciudad de Buenos Aires, como son los recitales. Entonces vos podés tener en el mismo barrio de Belgrano zonas de avenidas con un nivel de tolerancia al ruido más alto que hacia el interior del barrio. Ahí hay una cosa de percepción extraña, ¿no? Porque quienes viven, por ejemplo, en las adyacencias de la cancha de River o de la cancha de Vélez, se quejan sistemáticamente y hasta han logrado algunas medidas mitigadoras en relación al ruido, pero no se quejan o no perciben como un daño las decenas de líneas de colectivo que pasan por la avenida Libertador, por ejemplo, y que deben ser una especie de taladro neumático sobre la cabeza de ellos sistemático. Exacto, sí. Lo que pasa es que también lo que... Eso es así. Lo que pasa es que también lo que tiene es la frecuencia en la cual se produce el ruido y el nivel de acostumbramiento que hay. Los recitales generan una frecuencia muy fuerte en un momento determinado, una concentración de tiempo que lo hace quizá para esa gente más intolerable que algo que convivieron toda la vida, ¿no? Que uno se acostumbra a cada cosa. Claro, entonces... Pero por eso es el mapa. Hoy, si vos tenés que reconstruir el mapa, tenés que agarrar las mediciones del gobierno de la ciudad. Últimas mediciones, septiembre, 18 puntos, septiembre del 2012. ¿Son confiables esas mediciones? Bueno, se supone que son aparatos... Reflejan aparatos más sofisticados que eso que ustedes tienen, precisos, que están instalados en puntos fijos, ¿no? No podría decir que no son confiables, tendría que haber un técnico que diga que no. Yo, digamos, creo en la palabra del Estado en ese aspecto. Lo que pasa es que están así y uno tiene que empezar a hacer análisis sobre esa información. Después vos tenés la nivel de tolerancia... ¿Dónde entra la ciudad el código de planeamiento urbano en cada una de las cinco áreas definidas de diferentes tolerancias al ruido? Desde el silencio, por ejemplo, reserva ecológica, por ejemplo, un hospital. Habrá que ver en la zona de internación del hospital Rivadavia cuál es el nivel de ruido, ¿está? Pero esa es la zona donde tiene que haber más silencio o un microcentro de la ciudad más amplio arriba. Entonces acá vos tenés las diferentes zonificaciones de la ciudad en dónde están, ¿está? Y después tenés que ir al código de planeamiento urbano con todas las zonificaciones para hacer el cruce y decir, a ver, en Cabildo y Juramento 80 está bien o está mal. ¿A partir de eso es posible tomar alguna medida? La pregunta obvia es que no se tomó ninguna medida. Por eso es importante tener el mapa del ruido. Porque todo esto estaría mezclado en una base de datos y vos entrarías a Internet, como pasa, por ejemplo, en Lima, vos entras a Internet y decís en cada punto de la ciudad cuál es el nivel de río permitido. Y además no te alcanza a tener un mapa de ruido que te diga en Cabildo y Juramento hay 80 decibeles y nos bancamos 80 decibeles. No, después la ley te dice que hay que tomar medidas de mitigación de ese ruido para que tienda a bajar. Supongo yo que en algún momento, si alguien, este gobierno o el próximo o el que sea, decide verdaderamente hacer del diagnóstico después una herramienta, va a tener que tomar algunas medidas que van a perjudicar a alguien. Pienso, Cabildo y Juramento, ahí deben pasar, así, abuelo pájaro, calculo 10, 12 líneas de colectivo, uno debería redireccionar esa línea de colectivo porque si no es imposible bajar el nivel de ruido. Eso es muy importante lo que vos decís porque también tiene que ver con otras discusiones que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires sobre cómo nos movemos por la Ciudad de Buenos Aires y nuestra crítica a esa tendencia que hay con la idea del Metrobús, por ejemplo, de reforzar la presencia del colectivo en la Ciudad de Buenos Aires sin pedirle incluso nada a cambio a las empresas de colectivo que inviertan en mejorar la pésima infraestructura que ellos tienen para prestarnos el servicio. Lo que me estás diciendo es que agregando al sentido común que todos tenemos y que nos indica que es mejor viajar por debajo de la tierra que por arriba de la tierra está el dato adicional del ruido. Exacto, y no solamente por arriba de la tierra, también nosotros, por ejemplo, trabajamos en la idea de extender el modo tranvía en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando vos hablas del ruido, claramente, la gente tiene que moverse por la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires históricamente eligió como medio de transporte público, por lo menos en el interior de la ciudad y a partir del déficit de los trenes, también para venir del conurbano, el colectivo. Y lo que se está reforzando es esa política. Se le está mejorando el negocio a las empresas de colectivo. Además, no se le pide nada a cambio. No hay ninguna obligación. El medio de transporte más ruidoso. Más contaminante, también por el efecto de los... Sí, contaminante en los dos sentidos. Exactamente. Y no se le pide a los dueños de ese transporte, que son beneficiados por la cantidad de boletos que venden, que por lo menos inviertan en silenciar las unidades. Por ejemplo, con la excusa de que no dependen de la ciudad y dependen de la nación. Ahora, perfectamente, la ciudad hoy puede decir que esta línea de colectivo no funciona más en la Ciudad de Buenos Aires, no puede pasar por la Ciudad de Buenos Aires hasta que no mejore el nivel de ruido que emiten sus unidades. No lo hace, claramente. No, es una decisión política. No toman, como también está pasando ahora, que los recitales se trasladaron de River o de los estadios a la Costanera Sur. Hay los terrenos que tiene Irsa en la Costanera Sur. En la Costanera Sur, por la Reserva Ecológica, no puede haber ruido. Y, sin embargo, hoy tenemos recitales, que claramente es un problema... Está pensado incluso un megaestadio, un llamado Arena, ahí en la puerta de lo que es la Isla de Marchi, en un lugar donde claramente, por la presencia de la Reserva Ecológica... Bueno, pero si no les importan las personas, menos les van a importar los animalitos que están en la Reserva. No, bueno, pero es importante... Sí, pero lo que pasa también es importante, la función, vos lo sabés bien, es que cumple la Reserva en la biodiversidad y en la sustentabilidad. Lo estoy diciendo de manera sarcástica. Claro, sí, totalmente. Pero también el efecto ambiental que tiene la Reserva positivo para los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, y por eso hay que protegerla. Exactamente, entonces, ahí está claramente. Están las herramientas dadas, las herramientas legislativas, muy buenas herramientas legislativas como esta ley de ruido. ¿Es buena la ley? Sí, yo no soy un especialista en el tema, pero consultando con la gente que sabe de diferentes tendencias, es buena la ley, tiene los parámetros incluso en los lugares que tiene que tener como la Reserva Ecológica, los hospitales por debajo de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, llega a 60 decibeles o 50 en algunos casos. Entonces, creemos que sí, es una ley muy, en una tendencia que tenía la legislatura cuando sacaba buenas leyes, muy puntillosa, como la ley basura cero. ¿Cómo es eso? La tendencia de la legislatura cuando sacaba buenas leyes, ¿a qué se dedica ahora la legislatura? Perdón, hago una digresión que no tiene que ver con el tema del ruido, pero me lo dejás picando. No, lo que pasa es que sí, el nivel de calidad de la legislatura. ¿A sacar malas leyes? Bueno, sí, a mi punto de vista claramente sí, sobre todo malas para los intereses de los que vivimos en la ciudad y la disfrutamos en la ciudad todos los días y la padecemos también. Eran leyes que claramente iban en la tradición que inauguró la Constitución de la ciudad que era proteger derechos y proteger a las personas y revalorizar derechos. Hoy claramente las leyes más apuntan a proteger y revalorizar negocios. Entonces ese es el cambio y eran muy puntillosas. Hoy nos critican, si uno quiere llevar una ley de estas características al recinto, nos suelen criticar la mayoría del PRO y muchas veces también el kirchnerismo acompañan ese idea, nos critican por el exceso de reglamentarismos. Nos acusan de ser muy reglamentarios cuando dicen, mira, queremos que hagas esto y después hagas esto y después hagas esto, como dice la ley basura cero, que fija metas. Eso para la concepción que reina hoy la legislatura, que gobierna la ciudad, no solamente la legislatura, eso es un exceso de reglamentarista del legislador. Llevado al tema del ruido, es de suponer que si hoy alguien promoviera una ley de esas características, estarían pensando que perjudican al dueño de una empresa de colectivos y por lo tanto mejor no tocarlo porque quién sabe lo que pone en riesgo. No, seguramente, no veo posible una ley de estas características en la legislatura. Por eso no debe aplicarse. Y bueno, eso. Supongo yo. Sí, es una conclusión me parece que acertada. ¿Hay alguna medida política que pueda adoptarse para lograr que la ley de ruido pueda empezar a aplicarse en serio? Ganar elecciones. Ajá. Es la medida política que tenemos que hacer los políticos. Es hacer mejor las cosas nosotros, mostrar nuestra capacidad, trabajar, estudiar, ¿no? Y mostrar que tenemos solvencia para hacernos cargo de la ciudad y para poder cambiar esta ciudad, la orientación hacia los negocios y poner la ciudad orientada a cuidar a la gente, a las personas y no los negocios de los grupos económicos. Que también hay que cuidarlos, pero no siempre a costa de los que vivimos y transitamos la ciudad. Rafael Gentili es legislador por el Proyecto Sur. Muchísimas gracias por haber sido bastante ilustrativo de algo que deberíamos proteger la salud auditiva de la población de la ciudad de Buenos Aires, pero evidentemente esto no ocurre. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con Contaminación Cero. Contaminación Cero